Música 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 Las acciones, hay en esta patada Estilo de cabrito sobre Ester Rubi Santana y rápidamente Quería correr este Comitante Galáctico Para la sequita y parece que la va a esperar Sale con este vuelo, esta escuta y terciera Con tope sobre Ester Rubi Santana Nada mas y menos estamos viendo como rápidamente Comitante Galáctico no se Limita, no pone un Ahora si una limitación ante todo esto Tremendo golpe que se acaba de dar Entre la segunda y tercera cuerda Nada mas y menos estamos viendo como Le da uno que otro golpe para regresarlo Al cuadrilátero y nada mas y menos Estamos viendo que ya están subiendo objetos Arriba al cuadrilátero, estamos hablando De una silla pero tan solo Estamos viendo como Rubi Santana utiliza la silla a su favor Y dado que en el pecado lleva a la penitencia El mismo Cometa Galáctico Agarra esa silla y fue con el mismo que Pero que le golpeaste a Rubi Santana Le lleva al esquinero con ese tremendo antebrazazo Rubi Santana que ya esta recuperándose Los hijas subiendo con esa palanca de brazo Y esa la tira Nada mas y menos estamos viendo como Le esta intentando mover la mascara Pero espera espera Alberto ahora si que mas que nada Le esta mordiendo la frente o bueno es lo que yo alcance a ver Así es Es una mascara que se viene totalmente Abriete el corte bikini Más su mentele A ver Ahora si que morder la prenda Para hacerlo sangrar y desmarlo Aquí le sigue castigando Es Rubi Santana Es correcto Ahora si que estamos viendo Rubi Santana que Pues unos instantes Se bajo del cuadrilátero Pero favorecido Totalmente atemorizado Por Cometa Galáctico Pero ahora si que Rubi Santana Esta dominando ahora Arriba del cuadrilátero Así es como tan solo lo prepara Le quita la playera Para darle tremendo Raquetazo Que lo doblega Que lo lleva Hasta la luna Y así es como Están continuando las acciones Así es ahí Parece que lo intentan Asfixiar Ahí están intentando Cortar la respiración Este Cometa Galáctico Lo sigue castigando Lo pone de pie Y sigue Con tremendo raquetazo Que se escucha En toda la arena Veamos Ahí vamos a Rubi Santana Como goza Como disfruta De hacer dos castigando Es correcto Ahora si que estamos Continuando Como Se está llevando El caos Ante el pasillo De que Pues se está dando Los golpes Muy fuertes Como se está llevando Todo esto Hay dos semanas Que se está pasando El vuelto El vuelto enrique Aquí buenas Aquí es que uno Lo trae Aquí entra No afisionado Aquí entra A una de nosotros No Como lo sigue Raqueteando Como se mete Que no afisionada Y le pone La muy novota Y le va a funcionar En la cara De Galáctica Nada más y menos El público Hasta lo quería defender A Comuta Galáctico Estamos hablando Que se puso Bastante interesante Bastante sanciante La situación Y nada más y menos Estamos viendo Como Rubí Santana Y viene como un Betadero Nudo Agarro Controlar Así es El ruido Uno de los mejores Nudos Este Rubí Santana Tanto rudo Como técnico Y ahí viene Él mismo A subirlo Porque no se puede A subir Este Cometa Galáctico Viene Con crecido La buena Tanto rudo Para atendirlo Solamente Dos segundos Corta Al punteo Así es Así es Nada más y menos Estamos viendo Como Rubí Santana Una vez más Mencionando Lo que está castigando Lo que está haciendo Sufrir A Cometa Galáctico Está utilizando Las cuerdas A su favor Para poder Hacerlo sufrir Lo guarden La espalda Ay 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 Que dolor Que dolor Todo lo que estamos viendo Y así es como Pues bueno Al parecer El público Está bastante Interestable De lo que están viendo Así es Utiliza las cuerdas Para hacerle Esa doble palanca Hacia atrás De este Cometa Galáctico Como menciona En el norte De la espalda Un Cometa Galáctico Que parece que Ya está cansado Ya está sufriendo Ya los depositan En el espinero Que parece que Van a abrir Con esas patadas Sobre el rostro Ahora sí que Estamos viendo Un Cometa Galáctico Bastante adolorido Un Cometa Galáctico Que está Pues sudando Al sudor de gotas Nada más y menos Y pues Ahora sí que ¿Qué te puedo decir Al que me ha abierto Que Está bastante complicado Pues ver Cómo se puede recuperar Un Cometa Galáctico Ahora sí que Tiene que buscar La primera Para poder Recuperarse Así es Pero Esperamos Si pueda recuperarlo No porque Él nos sigue Castigando Este Luis Santana Como está Sentado Sobre las mismas Cuerdas Sobre Luis Santana Que se metió Con nosotros No sé qué nos dice Pero aquí seguimos Y sigue Utilizando las cuerdas Este Luis Santana Para seguirlo Castigando Tiene que tener cuidado Porque aquí puede venir La descalificación De las cuerdas Es correcto Ahora sí que estamos Viendo que le da Golpe tras golpe Nada más y menos El referee se ve Muy a lo lejos Que pues no interrumpe No dice nada Absolutamente nada Nada más y menos Estamos viendo Cómo el referee Está una vez más De adorno Y pues bueno Creo que Ahora sí que Ahora sí que Rubio Santana Se acerca Cometa Galáctico Para continuar Con esta lucha Así es Se acerca Cometa Galáctico Tenemos algunos Que más Rubio Se mete Con la misma Persona nuevamente Va y le lleva A la colpa De cuerdas nuevamente Lo que haría Es que Cometa Galáctico Parece que ha reaccionado Y él le interesa De hacer las tijeras Y ya se saca De bien Arriba Así es Nada más y menos Este tremendo Contrataque Así es como Tuna duela Para salir volando Tremendo Toco Que se va a ayudar Arriba De la tercera Cuerda Nada más y menos Cometa Galáctico Se puede Esclarar De su salida Nada más y menos Estamos viendo Como Cometa Galáctico Ahora sí que Están logrando Su venganza Y estamos hablando Que es Esperanza De su escubertura Y pues nada más Y menos Se puede Unir Parece que Hay una respuesta De Cometa Galáctico Lo trae por la fusión Lo trae por las Cuidadas Que sigue castigando Y viene una vez Es cuando Estamos Unir Por Al pesar Que hay un buen Teo Y esto Que pueda terminar El empate Es correcto Así es Como estoy diciendo Ese duelo De 20 casos Nada más y menos Le dio el primer Y ya se sube El podrelatro Ahora sí que Es lo que vamos a ver En esta lucha Ya se está recuperando Después de la paliza Que le van dando Y nada más y menos Empieza a ser Con los cuerdas Nos sorprenden con ese lazo Y derriba a Rudy Santana Sabes que Aquí yo estoy Con Rudy Santana Así que Les pedimos Que lleve la victoria Sobre un Cometa Galáctico Que ya está respondiendo Eso es lo que quiero Que les responda Para que esto Se ponga cada vez Más bueno Y más candente De llevar Cuerda o de cuerda Vamos a ver Creo que si sucede Porque aquí Tiene que cargar Pero lo depositan En el ring Con una contracara Así es Así es Nada más y menos Estamos viendo Hoy me inicia El conteo que dice Uno, dos Y casi no me la pasa Esto por poquito Se acababa Nada más y menos El Cometa Galáctico Al parecer Ya viene con todo el ánimo Sobre que El único Que lo está apoyando Una vez más Se levanta Para continuar Con esta lucha Lo está preparando Para poder así Utilizar las cuerdas A su favor Nada más y menos Lo deposita En la luna Y inicia una vez más El conteo Así es 1, 2 Solamente Dos segundos Rompe este conteo Se queda En dos segundos Le dice El Rafa Que cuente más rápido Que no está contando bien Ahí se está Haciendo de palabras Cuidado que se recupera Cometa Galáctico Y va a poder Así es Estamos continuando Viendo como llega Rafa Está tremendo Movimiento Que le acaba de aplicar Así inicia El conteo Que dice 1, 2 Y nada Solamente Estamos hablando Que hasta el número Que llega Es el número 10 Esto ya se puede Cada vez más emocionante Ahí podemos Estar El grito Si se puede En apoyo Para hacer Cometa Galáctico Pero un Rui de Santana Que es muy rudo Y puede traerle Algunas propuestas Este que le va De espinero De espinero Va por ahí Con ese tremendo Lazo Y le lleva nuevamente Cuidado que responde Rui de Santana Y también va con ese lazo Y viene de regreso Y lo espera Esto está Lazo contra lazo Esquina contra esquina Así es Tremendos movimientos Que estamos viendo Como se va De un lado El otro Y así es como Tan solo regresan Al centro del cuadrilátero Para poder así Prepararlo Ahora sí Que lo sorprende Que dice Nada más y menos Lo está preparando Y así El contacto Que dice Uno, dos Y nada Ahora sí que Se tiene que esforzar Más Cometa Galáctico Para poder así Ganarse esta victoria Creo que es muy poco Muy poco castigo Para noblegar A Rui de Santana Para llevarse El contorno de tres Hace vuelta más castigo Para poderse Llevar así De que Tremendos Raquitazos Donoresísimos Sobre este Que es Cometa Galáctico Ya lo tiene preparado Y parece que aquí Se va a terminar todo Al parecer Ahora sí que Rui de Santana Está preparándolo Utiliza las cuerdas A su favor Inicia el contacto Que dice Uno, dos Número tres Y así es como Se está llevando a cabo Señoras y señores Como Rui de Santana Se está llevando Hasta Víctor a casa Esto se ha terminado Como todavía pronosticado Un Rui de Santana Que viene con todo Viene preparado El Rui número uno De Jalisco Así es Ahora sí que ahí Lo vieron en pantalla Rui de Santana Posando Ante las cámaras De Bichal Inglés y Lince Pues ahora sí Que nada más Seguimos Con una actitud Bastante humilde Como siempre Ahora sí Que estamos viendo Ahí también En las cámaras Como Comité Galáctico No se puede recuperar Del movimiento Que le acaban de aplicar Al parecer No se Necesitarían Le echaron Un poquito de aire Así es que Le echaron un poquito De agua No de aire Este covento galáctico Creo que quedó Lastimado Por ese castigo Que la juventud Lo sigue castigando Lo sigue castigando Lo sigue pateando Aquí es Incluso más La experiencia Que la juventud Nada más y menos Estamos viendo Como un Rui de Santana Llegó a mostrar Con tranquilidad Que la experiencia Nada más y menos Es lo que importa Ahora sí Que carácter Entramiento duro Horas de entrenamiento Obviamente Preparación Y todo Es clave Para Pues ahora sí Que llegar a ser Un buen luchador Y pues bueno Ahora sí Que muchísimas gracias A las personas Que nos estaban acompañando Quédense con nosotros Porque vamos a ver más Continuo de lucha El Mueres L.Gonce ¡Vale!